Aquí vamos vuelta. ¿Cómo andan los parceros? ¿Cumbiero? ¿Consolero? ¿Playstacione? ¿Cómo andan mi estimadísimo? ¿Primo Guara? Detrás de 34. Espectacular ahora. ¿Y este? ¿Qué le pasó? ¿Por qué estás agresivo? ¿Qué pasó? No se enteró que de día, wey. Ah, no, no. Todavía... Bueno, necesitamos kitín, no sé. ¿Qué? ¿Me estás pegando a tu bicho? No, lo que pasa es que... Cuando muere así, se queda pegándole a la nada. Eso es algo que tienen que arreglar los desarrolladores. ¡Ah! encima para el gancho también necesitamos quitina si 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 hay que conseguir mucho mucha quitina si hay que hacer un postre de Mac acá En serio, esto no se prende en la pared, es un puto eco, literalmente viven en las paredes En serio, esto no se prende en las paredes La verdad que si Lo veo, está más útil el saltamonte El saltamonte es Dios Sin dudar, el saltamonte es Dios Este es más resistente Y pega más Pero después hay más El inventario está lleno Guau, uno de quitina Faltan 219.534 Tendría que tamer una Una mariquita para sacarme esta porquería que tengo en el inventario ¿Qué porquería? Tengo el kit de viaje Ocupo un espacio Yo lo que voy a hacer Es raro, porque para bajar Si treco Pero para subir Bueno, ahí se cayó No le anda el pegamento No le anda el pegamento Voy a buscarlo al Al saltamonte Y ahora Que renegad Mira Escadi ¿Dónde estaba? Escadi No, 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 no. ¿Cuántas llegó aquí, Dina? Cinco. ¡Cuidado, Dingo! ¡Cuidado, Dina! ¡Cuidado, Dina! ¡Vuelve ese altamote, te perdono! ¡Cuidado, Dina! ¡Vuelve ese altamote! ¡Vuelve ese altamote! Bueno, acá en este lugar me llené bastante de quitina Ahora me pregunta Cuando usamos un gancho se gasta el gancho y ya no sirve más, o hay una probabilidad que no se gasta No creo que lo hagan tan fácil 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 ah, huye el saltamontes y le pega con el Gecko Interesante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay Dios querido! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a buscar a Grigin. A Grigin. Esa, otro nivel va. Pobre Grigin, no peleemos más. Ha, ha, ha. 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 Que onda, Rustana. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. A ver Gastón, ¿qué tiene Grustán acá? A ver que la abeja... Que parche curativo... ¿Qué está haciendo con Grustán? ¡Gocitas! ¿Ahora qué misión tenemos que hacer? Tenemos que hablar con Lissandra Creo que era Lissandra la que estaba allá Ah, sí ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¿Qué pelina ahí entre ustedes? ¿Qué se supara? Vos no sabés lo que yo acabo de... ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas? ¿Te acordás de la cama que teníamos acá? Teníamos... ¿Te acordás mi grillo? Tenías también. Había un escarabajo verde ahí. Bueno. No era el escarabajo el que lo mató. ¿Rinoceronte o qué? Sí. Subió el rinoceronte, masacró las dos camas. Para la construcción. Qué horrible Norberto. Qué bueno tenía uno cerca ahí en la casa. Norberto sólo había uno. Norberto sólo había uno. Ese va a ser Norberto II. ¿Por qué me llamó Norberto II? Porque tu papá fue un gran héroe. Que peleó la guerra. ¡Veníse, mira hija de puta! No. 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 voy a hacer que me mate el escarabajo y voy a ir más rápido ¿Vamos contra uno sin camiseta? Esto va por Pepe, ah no, perdón, le agarré Bueno, veamos a ver Lo que él ve el evento por curiosidad Lo más lindo es que lo dejé a menos de media vida, el escarabajo de mierda Me pregunta es ¿Podré tambiar un saltamonte nocturno? ¿Algo que si se pueda tambiar el otro? ¿Qué otro? El que lo hizo Perch. A ese sí se puede también. ¿A ese sí? ¿En teoría? Cada vez menos nivel tienen mis saltamontes. ¿Viste comer? Claro en serio no puede saltar eso. Ah. Salmón de pelotas. ¿Viste el saltamontes nocturno? Vino a pegar los geckos y salmón. Una vez un saltamontes nocturno. Ah, si no te está siguiendo no come. ¿Para que sepa? Para que sepa. Ahí voy. Estaba nombrando a Norberto 2. No en serio. No en serio. No en serio. No he jugado. ¿Y? ¿Conseguiste para hacer la pistola, Kencho? Me faltan dos de Kitino. Todavía me faltan tres de Kitino. Toma. ¿Dale atrás? Segura. Cantina, ¿de qué te la da? Bueno, me hice veinte ganchitos. ¿Será suficiente? Me ha salido. Otro día más parado. No. 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 Como pobre De muerte que sencilla Si, pero yo le pondría el punto de spawn por las dos A ver Gaston Y... Creo que el mejor lugar para subir es por el otro lado del árbol ¿Que alcance tiene esto? Necesitas equipar un gancho Ah si ¿Y como subo? Me dice mierda F Mantener Recoger automáticamente Osea no tengo que soltar el click Bueno ¿Sabes cuántas veces voy a morir no? Probando esto Vamos Vamos A morir ¿En serio van a venir a romperme los huevos de la hormiga acá? No 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 Hay muchas plataformas Ahora hay que pegarle A ver A ver si te apunto acá No 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 Pasa que si suelto el click Si suelta el click Si suelta el click Me suelta el gancho No se como sepa que me llegue para arriba Me dice F F, pero no le doy el... A ver Gastón, ¿cómo es esto? F mantener, recoger automáticamente. ¿Viste? ¿Viste? Bien. ¿Viste que no vamos? Ah, encima si te chocas te sueltas. A ver, vamos a ver. Un salto más cortito, voy a ir para acá. Subo a esta. Y ahora, por ejemplo, yo quiero ir ahí. No. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué no entiendo? Vergas. Mi pistola de gancho. Ah, ahí está el globo. Ah, ahí está el globo. No. Ah. Ah. No. Ah. 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 ¡Gracias! Y una vez que llegue al globo, que tengase Habla con el vago, creo que Mayor, toma el árbol. Vanguardia, te doy la bienvenida al gran árbol. Si quieres puedo reclamar este árbol y hacer lo tuyo Ay, mira, no podes correr adentro Ah, y acá tiene todo el espacio este para hacer la base Bueno, el truco para subir está en ir saltando de plataforma en plataforma El gancho es una mierda Eh, sirve algo el gancho, eh El viejo me es excepcional Yo te espero acá en la cima bailando Si, si Examinar, espíritu del gran árbol, estás escuchando? Bueno, que deseas Vanguardia? Quiero reclamar esta arma ¡Márchate! ¡Márchate ahora! Wow, pero acaso saltar y llegar a cualquier lado planeando Va, hasta donde te de la estamina, no? ¡Márchate ahora! Exactamente ¡Márchate ahora! Bien, la caritina ¡Márchate ahora! Ya, sí Bien Ahora sí podemos hacer un supercampamento acá. Tienes que reclamarlo, ¿no? Ya está reclamado. ¿Ya lo reclamaste? ¿Y este? Y acá nos baja. Lleva más las raíces, por favor. Este es el tipo que nos baja. En cada árbol, cuando vayamos, de la parte de abajo, ya podemos reclamarlo. La teletransporta la base. Y la vamos arriba, obviamente. A ver qué dice el bajo. Me gustaría preguntarte algo sobre el gran árbol. Claro, soy todo oído. ¿Cómo puedo dejar que otros miembros de la plebe construyan en mi gran árbol? Todo lo que tienes que hacer es examinar la efigie del gnomo y hacer público tu árbol. Tengo otra pregunta. ¿Puedo evitar que la plebe se meta en mi encampamento del gran árbol? Por supuesto, lo único que tienes que hacer es examinar la efigie del gnomo y hacer que tu árbol sea privado. Tengo otra cosa. ¿Puedo trasladar mi encampamento de este árbol a otro? Por supuesto. Después, lo único que tienes que hacer es buscar otro gran árbol. Uno que todavía no haya sido reclamado. Y por supuesto, reclamarlo igual que he hecho. En este mundo, hay cosas que se escapan de nuestra compresión. ¿Viste? Yo tenía que estaba cagado arriba. Bueno... Podríamos dar... ¿Dar qué? ¿Limosna? ¿Ahora te podés tirar por acá? Sí, eso estaba diciendo que me pasó. Encima porque caminas lento. Podríamos ir a donde está Lissandra. ¿Para? ¿Dónde está? ¿Dónde está Lissandra? Está en el oeste. Creía que el oeste. Sí. ¿Y por qué nos subimos, llamamos a los grillos y le damos un salto de la puta? Ah, esa es buena idea, eh. ¡Ja! 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 Estás en grupo con el grillo, ¿no? Eh, bueno, grillo, el... ¿Qué? La langosta. Ah, él de hecho está ahí mirándome. Nos vemos arriba, chiquitín. ¿Y los animales se pueden subir en esto? Eh, creo que lo tienen que llamar. No. Bueno, es fácil. Te va abajo, llama, trae uno. ¿Qué es eso? Vámonos. A ver, ¿dónde está Lissandra? Uh, ¿la de Lissandra es la del pantano? No, yo anduve por esos lugares. Una cosa loca. Eh, no, ¿creeís lo loco que estás? Bueno. Calculamos. ¿Qué es lo que nos quieras? No así suplicate. Uiiiiíííí... La esperaba más largo, eh? No al agua. ¡Oh! No, beá... Uiiiííí... ¡Uiiíí! La verdad... Quedé anonada con la santa. Por... Jeje. Ah, por acá anduve. Oh oh. Wow. Mira que ruedas de auto que hay. Wuuu. Wow, que mala suerte que tengo. Caí en un nido de araña. ¿Araña de chururu? Acá se saca seda también. Si, si. No hay araña gigante. Interesante. De hecho, donde está ella... Está lleno de araña. Si, si. Encima te pide para pelear con una... Uy, la abuela. Un sapo. Me ataca si estoy en su campo un montón. Lo que costó entrar acá. ¿Qué te trae por esta zona tan apartada del pantano? Soy miembro de la vanguardia. Y estoy explorando la superficie para desvelar los peligros que podrían amenazar a mi gente. Me envía Skadi. Ella sugirió... Que quizás tú podrías... Explicar cómo ha llegado el escarabajo rinoceronte hasta la playa. Ah, el escarabajo rinoceronte. ¿Has dicho en la playa? Cuéntame más cosas. Cuéntale lo que ha pasado con cosas. Muy interesante. A mí... A mí... Me ha estado preocupando un tema similar que podría estar relacionado. Continúa y dice... La otra noche vi a alguien meredando por el pantano. Aunque no pude ver quién era. Como después... Una araña... Albina gigante... Emergió por detrás de los muros del oeste del pantano. Para hacerse unido en una cueva que está al sureste de aquí. Actualiza el mapa. Últimamente... La criatura se ha vuelto más errática... Y hostil. Como... Tiene tanta fuerza... Temo que pueda alterar el orden natural del pantino. El pantano continúa... Si pudieras eliminar a la araña... Y traeme uno de sus ojos para examinarlo... Podría estudiarlo... Quizá logre... Descubrir la razón... Tras el repentino... Cambio de comportamiento de la araña. Es una tarea peligrosa... Pero confío en tu coraje... Y tu pericia... Vanguard... Voy a buscarlo... Allí había otra cosa... Puedes fabricar armadura... Mi abuela... Me enseñó... Que pueden aprovechar todas las partes de la araña... Ella antes odiaba las armaduras... No como yo... Pero ella sabía fabricar... Con ellas... Unos trajes muy resistentes... Pero... También ágiles y protectores... Puedo... Acceder... Hacerte... Uno... Pero tendrás que traerme materiales que necesito... Me encantaría... A ver qué pide... Cabeza araña... Parcha de tela... Hilo de cerco... Vamos a pedir un huevo hija de puta... Y piel de artín... ¿Eso que lleva en los brazos es una cría de araña? Así es... Se llama... Suiwen... O Sinwen... Algo así... No sé... No sé... Aunque la ves pequeña y tierna... Uno de sus mordiscos... Podría paralizar a un adulto de la plebe... ¿Hay algún antíbeto para el veneno de la araña? Dice... Conoco mucho... Si... Algunos son más... Tan eficaces como el agua del estanque... Y otros... Pueden salvar a la plebe... De una muerte certera... Este es muy potente... He oído que eres líder de la facción... ¿Qué es esto? El anciano ha puesto a vanguardias claves... Bueno... Esa es la pelotudez que siempre dice... Y... Quiero afiliarme... ¿Qué era noticia? Voy a tomar cosas... Quiero... Hacer una aportación acá... Cosa de acampamento... Estupón... Vendo... Bueno... No tengo punto... He cambiado de opinión... Voy a abrir la infracción... ¿Puedo requisar suministro? ¿Qué tenía acá? Porción que aumenta ligera y temporalmente la resistencia del veneno... Se pide 20 de resina... Hija de su madre... Todos son caros acá... Más carero... Imposible... Ahora... Yo vengo acá... Con la cizalla... Salgo un ratito acá... Tranquilo... Así... O recolecta de chill... O recolecta de chill... Bueno... Acá ya tenemos para recuperar bastante cosas... De chill... Y es que no le pegamos... Por favor no vengan... No atacan, ¿no? No, no atacan... El tema es que no le peguemos... Porque se te vienen cerca la hija de su madre... ¿Por qué no atacan? Sí, porque están en el cozo de acá... De la cosa... De Lissandra... Ay mamita querida... ¿Qué? ahora que me acuerdo creo que wanshan ocupaba de esta acá para recolectar este es mentira por cierto hace mucho que no está haciendo directo de wanshan, está subiendo videos ¿verdad? ¿de? de ARK, la serie ARK que tiene ahora con el ARK le ascende bueno, qué hacemos y ahora tendríamos que volver y ir cerrando el costo bueno, a ver como se vuelve ¿no? podríamos ver el pantano claro, ver guiño 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 gu ¿Enseñar? ¿Una cantadora o algo palestino? Uh, los mosquitos, ahora me acuerdo. Me cagaron a sopapo. Voy a llamar el grillo. Todo efectivamente calculado. ¿Qué más? Se podría decir que todo por hoy. Hasta la próxima.